Día 2 Despierta A ver, cojo la radio Estoy despierto ¿Qué le pasa? Nos pasa Perdona, ¿qué nos pasa? La tormenta se cargó la línea telefónica que uso para hablar con el servicio Así que estamos incomunicados He intentado llamar por radio y tampoco funciona ¿Puedo ir a arreglarlo? Lo más probable es que no puedas Pero si puedes ir hasta la sección del cable que pasa por tu zona Y avisar si está roto Y luego yo llamo a un ranger para que alguien lo arregle Vale, no hay problema ¿Dónde está? ¿Recuerdas la cueva por la que pasaste ayer? Sí Vas a tener que regresar allí, atravesarla y seguir recto hacia el norte Vale, ya sé dónde es Vale, voy Henry Me llamo Henry ¿Qué pasa? ¿No te gusta Hank? Efectivamente, no me gusta Hank Pero thanks rima con hanks No, no rima Venga ya Vale, aquí tenemos los fuegos artificiales que... Que confisqué y me los puedo llevar, no sé por qué Una taza Ahí se queda Limpia cristales Termo Bueno, y aquí tengo notas La única nota Notas y documentos Vale, pues vamos Hay que ir por donde fui antes O sea, hay que atravesar esto Ir Atravesar la cueva Ir por el norte Tiene que ser por aquí Por ahí, no Ya no me acuerdo por donde vine A ver, se supone que tengo que ir por el norte Así que tiene que ser por el otro lado Sí, mira, ahí está el baño O la letrina Eso de un baño tiene poco Vale, yo atravesé la letrina Llega hasta aquí Sí, sí, es este sendero Oye, un momento No está... A ver ¿Quién ha apartado esto? Antes no estaba así El cartel estaba tumbado en el suelo No ha apartado a un lado, eh Sí, 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 sí ¡Suscríbete! Oye, hay algo de niebla Mencionar neblina Por aquí hace bastante frío La temperatura sube rápido En Boulder hace frío por la mañana, ¿no? Sí ¿Qué hacías por aquí? Quiero decir, ¿qué tal es la vida? Hablarle sobre Pipo, sobre Julia Hablarle sobre tu barba favorito Sobre Julia, yo creo que está aquí por Julia Pasaba mucho tiempo con Julia ¿Tienes pareja? Bueno Pero está dando un tiempo, ¿no? No Estamos... Perdona, ¿puedes esperar un segundo? Claro, voy a seguir caminando A ver si sube la temperatura Creo que no ¿Por qué tú sí? Vale, escuchar Creo que no tienes ni idea ¿De qué está hablando? Vale, está hablando con otra persona, ella Estoy totalmente segura ¿Tú crees? Vale, si pasa algo te aviso Está hablando con alguien Y nosotros los estamos escuchando Hola, perdona Eh, Julia, tu novia Ex, lo siento No quiero ser cotilla No No quiere ser cotilla ¿Qué va? Preguntar sobre la llamada ¿Quién era ese? ¿Quién era quién? Creo que no tiene ni idea ¿Quién era eso? ¿Esta vez hablando de mí? ¿Qué? Has dejado el botón pulsado Y hemos escuchado todo Henry, era una llamada de trabajo Tan solo hablaba con... En realidad no es asunto tuyo ¿Por qué te estás poniendo así? No me pongo de ninguna forma Voy a dejar de hablar un rato Llámame si es importante Delilah se ha apartado Está molesta Así que... Vale, yo creo que sí Que estaba hablando de mí Algo no me están contando Vale, era aquí Y luego ir al norte Sí, es por este camino Y creo que tengo que llevar Hasta ahí Poste telefónico Veo el cable Desde aquí parece que está bien Síguelo hasta la cima de la colina Si puedes Puede volver en cuanto confirmes Que todo está bien Entendido Pues vale, vamos a ver De por aquí parece que todo va bien A ver, ¿por dónde estoy yendo? Sigo yendo hacia el norte Y ahí hay una caja Puesto de... Zorrofer ¿Puedes ver el cable? ¿Qué cable? ¿Puedes ver los cables de comunicación Desde donde estás? Puedo ver los postes Pero no tengo ni idea Si el cable está bien o no Recorrer un buen trecho Hasta un lugar llamado Virtus Point Solo tienes que caminar Hasta allí junto a los postes Y asegurarte de que todo está bien Vale Pero me voy a acercar A ver si puedo llegar Hasta la caja A ver qué hay en esa caja Caja 3.0.2 Vale Copia la información Que eso es lo más importante Una nota Que dice 30 del 7 del 86 Dave ¿Qué tal? Recibí la nota En la que decías Que teníamos que hablar Siento no haber puesto En contacto antes Llevo buscándote Todo el día Pensé que estaría cerca Del cañón Ayudando a los estudiantes De posgrado Pero veo que no De todas formas Tampoco sé cómo podría ayudarte Somos compañeros de trabajo Amici Professionals Siempre puede contar conmigo Si necesita a alguien Para echar unos tragos O viajar en el tiempo Pero las cosas de la vida No se me dan tan bien Espero que lo entiendas Nos vemos Ron Y una piña Y otra piña Y aquí no hay nada más Que porquería Pero bueno Una tabla Y debajo de la tabla Hay Un libro Y nada más Pero deja las cosas bien puestas Hombre Y la tabla también Y no sé si esto se va a cerrar Sí Se cierra Aunque Se ha quedado un trozo de tabla Por fuera Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Una tortuga He encontrado una tortuga Es una cosa Con un caparazón Increíble Y quieres quedártela como mascota Nadie te va a decir nada ¿Cómo la llamo? Le pega Conchi Velasco Ay Es un secreto Torture Reynolds Estoy deseando verla Ah Me la puedo Puedo adoptarla Pues nada Adoptamos la tortuga Por cierto No veo No No veo ningún sitio Donde Donde tenga el inventario Y ya está Hasta aquí Tengo que seguir El otro camino Lata de cerveza Hay lata de cerveza Por todo el suelo Colina arriba Imbéciles Sí La cuestión es que ayer En el campamento También había varias ¿Coincidencia? Creo que no Es la misma marca Y todo Niñata de mierda ¿Por qué crees Que vendrían hasta aquí? No lo sé Pero por su bien Espero que no hayan tocado Nuestro sistema de comunicación Vale Vamos a Limpiar Limpiar Las latas Bueno Solo hay una lata Mencionar Gran caída He bajado Por una pared Y no puedo Volver a subir Eso es un problema Puedo seguir caminando Pero prefiero avisarte Por si me quedo Atrapado aquí ¿Cómo te gusta La aventura? He estado escalando Por aquí Mucho más De lo que esperaba Bueno Mantén la radio cargada No quiero encontrar Algún día un esqueleto Con una mochila naranja En el fondo de un barranco Sí, aquí hay otra lata Ah, aquí Esa no la puedo coger Bueno Esa no la puedo coger Estamos incomunicados La única forma de ponernos en contacto con alguien Es a través de estos cables ¿Qué más sugeren? Señales de humo Es que parece peligroso Si no digo nada En varios días Enviarán a alguien Pero prefiero que no tengan que hacerlo Casi hemos llegado Arriba de la colina Y este parece que está roto Vete al infierno ¿Por qué pone ahí Vete al infierno? Vale Este poste telefónico está roto Vale, sí El cable está cortado aquí Muy bien ¿Algún signo de esas chicas? ¿Han tocado algo? Voy a mirar Inspecciona la línea de comunicación de cerca ¿Qué quieres que inspeccione? Final del cable Que está cortado seguro Menciona el cable cortado Puedo confirmar de que el cable está cortado aquí Acabo de encontrarlo Sí, pero el caso es que No parece que haya sido el viento Tiene pinta de que lo han cortado a propósito Lo supe cuando me dijiste que habías encontrado su basura Esos imbéciles se van a arrepentir ¿No se dan cuenta de que puede morir alguien? ¿Y qué pasa si alguno de mis observadores ahora? No quiero ni pensar si hubiera un incendio descontrolado ¿Qué quieres hacer? Quiero que las busques Vale, tengo que buscar a las adolescentes ¿Y luego qué? Todavía no lo he pensado Bueno, miento Pero todo lo que se me ocurre es ilegal Cuéntame ¿En serio? Estoy aquí para respirar ahí de fresco y vivir aventuras ¿Qué me ofreces? Quiero que las encuentres y les des un susto de muerte Bueno Me haría un disfraz de fantasma Pero me han robado Vale Espera a que se alejen y destrozaron el campamento Lo que sea para que vayan corriendo a buscar a papá y mamá Las encontraré Pero me van a tener que dar un aumento Ni de sueño Yo empezaría volviendo a tu torre con los ojos bien abiertos por si ves alguna pista Parece que él es Barred Eagle Intenta buscar el camino que han seguido desde ahí Puede que hayan dado un rodeo de vuelta al lago o algo así Dudo que estén donde estaban ayer Pero está claro que no pueden haber ido muy lejos Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir las latas o qué? Mira, aquí hay otra lata Creo que tengo que seguir las latas Y hay otra O sea que han bajado por aquí realmente Sí Bajaron por aquí Y quizá entraron por aquí Sendero bloqueado No puedo despejarlo Seguro A ver Se ha dibujado en el mapa el sendero bloqueado ¿Dónde estoy? Aquí Sí, mira Incluso está dibujado lo del cable cortado Y el sendero bloqueado también está dibujado Igual que aquí No veo más lata No veo más lata No sé por dónde ir Aquí Aquí hay una mochila Mencionar mochila colgada Aquí hay una mochila abandonada Aquí hay una mochila abandonada ¿Es de las chicas? No, parece que lleva mucho tiempo aquí Puedes abrirla a ver si tiene suministro A ver, deslizar A ver, deslizar Brian Goodwin Mochila de Brian Goodwin ¿Qué tiene? Hola Tengo una cámara de fotos ahora Y una cuerda Ahora tengo montones de cuerdas La mochila está repleta Y están en buen estado Qué suerte Tengo tantas cuerdas que creo que puedo dejarlas enganchadas En la mochila había una de esas cámaras desechables de cartón ¿Le quedan fotos? Sí, solo hizo tres o cuatro Guay Espera, ¿quién? La mochila está cosiendo el nombre de Brian Goodwin Jala ¿Le conoces? Sí, es que no había escuchado ese nombre en años ¿Un antiguo amante? ¿Qué pasa? ¿Era un tío con el que tuviste un rollo? Oh, sí Fue una relación apasionada Lo que pasa es que Brian Goodwin tenía 12 años Así que nadie había comprendido nuestro amor Pua Es broma No que tuviera 12 años Eso es verdad Estuvo en Two Forks Tu puesto Con su padre Ned Hace tres veranos Era un buen chico ¿Se pueden traer niños aquí? No No soy muy estricta Se la agarran en pleno verano ¿No se acostumbraron a tu encanto? ¿Qué pasa? ¿No se acostumbraron a tu particular encanto? No muchos pueden No me extrañas Bueno, así es la vida Diviértete con la cámara Intenta no hacer fotos de nada Que pueda traumatizar a un empleado de la tienda Tengo que caminar bastante Así que igual Ya estoy la mar de aburrida Así que te puedo hacer compañía Vale, pues entonces Brian Goodwin era un niño Era el hijo del Digamos del anterior guardaboz Que es aquí Que estaba en la misma torre que yo Al menos ahora tengo cuerdas Para engancharlas A ver, ¿dónde estoy yo ahora? Estoy aquí Tengo cuerdas para engancharla aquí Que es donde estoy ahora Aquí y aquí Bueno, y aquí hay dos sitios más Supongo que podré enganchar Todas las cuerdas que yo quiera Y luego tengo una cámara Para hacer fotos Que No sé si son limitadas Puede que sean limitadas Mira, ahí hay una caja Vale, voy a enganchar la cuerda No sé si me estoy alejando Busca a los adolescentes Pero no sé si me estoy alejando Voy a ir al norte Primero Porque es el final del mapa Así que voy a llegar aquí Al lugar de ese que pone Su play drop Y luego volveré al sur Vale, supongo que sale Una zona de suministro Y a lo mejor lo dejan caer Desde un avión o algo así Caja de suministros Vacía Totalmente vacía Pues nada Seguiría al sur Vale, ahí hay una caja Otra cuerda Vale, supongo que podré Volver a subir otra vez No solo para bajar Sí, puedo bajar y subir Caja de suministros Con el mapa Otra nota más De Dave Adivina quién va a salir con Davey La semana que viene No, no ese es el gilipollas de Steve Soy yo, tío Tu colega Ron Voy a ver qué hacía el nuevo El de tu fork Y le escuché hablando consigo mismo Mándelo normal para un vigilante Así que me largué ¿Te acuerdas de cuando viste al colega Chimney Rock rozándose en la hamaca? Empiezo a pensar que el servicio por el stall Solo contrata locos y pervertidos Excepto nosotros, claro Que somos la creme de la creme Brindemos por Dave en el lugar de siempre Ron Garra fosilizada Mencionar garra Alguien ha encontrado un fósil Y os lo ha metido en una de las cajas Ya, claro No me lo puedo llevar Así que ahí se queda Y me da a mí que he perdido la pista de estos dos Siento haberte hablado mal antes Lo he estado pensando Y supongo que te debe haber sonado raro Cuando me escuchaste coger otra llamada Además tú estás ahí solo Créeme Sé cómo es Entonces rompiste algún corazón en Colorado Cuando aceptaste este trabajo Yo he decidido no mantener una relación con alguien Que vaya a echarme de menos Pero sé que soy un caso aparte Bueno, no es lo que parece Me importa la gente Y me gusta tener compañía Como cualquier persona normal ¿Pero por qué tienes que estar con la misma persona toda la vida? Mi tía Cassie estuvo casada con el mismo hombre Cuatro décadas Y cuando él murió Descubrió que había tenido un afer Con una agente inmobiliaria Durante 15 años En cambio Mi tía Judy viajó por todo el mundo Saliendo con artistas y músicos Igual estoy loca Pero me preferiría pasar una semana En la cama con Sony Bono Que media vida con un agente de bolsa infiel Estoy casado La verdad es que estoy casado Pero tú estás aquí Vale, pues entonces Julia sigue viva Pero está obviamente Está enferma Y no debería estar aquí Yo no debería estar aquí Pero en fin Lo siento Henry ¿Qué pasa? Ya hablaremos de eso Mientras tanto estás aquí Esto es hermoso Y escapar no siempre es malo Tengo que hacer algo Pero me llevo una radio Llámame si me necesitas Vale, Julia está viva Pero claro, está Está en una residencia Vale ¿Y por qué en medio del campo Hay una cerca? Mencionar la valla ¿Para qué hay una valla aquí? Porque algunos senderistas Se vuelven locos ¿Para qué pondría el servicio Forrestar una valla metálica? ¿Una valla metálica? Sí Parece que rodea Un área bastante grande Qué raro Igual las chicas están Al otro lado de la valla Yo también fui una joven malhumorada Pero el último que habría hecho Sería escalar una valla Sobre todo si supiera Que estaba en un lío Ni siquiera sé cómo entrar Por cierto Es muy extraño Que eso esté ahí Sí Es raro Y tan raro Tiene pinta de algo militar No se puede entrar ¿Y el mapa qué dice? Ah mira ahí pone Ahí está la valla La está dibujando Una quemada No sé a dónde ir Desde el bosque quemado Estás por Mool Point No creo que nadie Campe entre esas plantas Quiero que me hagas El favor de seguir por ahí Sabemos que esas chicas No son muy inteligentes Deben de haber dejado Algún rastro Le he por aquí Vuelvo otra vez A ver Sí 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 Vale Por aquí vuelvo otra vez A donde estaba antes Donde está la valla Así que el camino Tiene que ser por aquí ¿Qué le pasa? Tiene Alzheimer Demencia ¿Qué edad tenía? Tiene Está viva Está con su familia En Belburg Australia Tiene 43 años Mierda ¿Cómo fue cuando Te... Ah Terrorífico Es que no sé Lo que le ha dicho Va demasiado rápido Pues terrorífico Nos dio mucho miedo Fuimos directamente Al médico Después de su primer susto Cuando le diagnosticaron Nos quedamos paralizados Por el miedo Es difícil saber Cuando tiene miedo Julia Simplemente se calla Ese día estaba muy callada ¿Dónde puedo bajar Por aquí? ¿Hacia dónde estoy yendo? Hacia el sur Vale Si me desvío por aquí Me estaba costando seguir Que ese puto mendrugo Levante el culo Que no sé Con quién estaba hablando ¿Mendrugo? Perdón ¿Mendrugo? Ya sabes Un idiota Un gilipollas No lo había escuchado Pero ahora sí La próxima vez que estás En un bar Y un ejecutivo Te pise Para pedirte Un martín de mierda Ya tienes El insulto perfecto Oye mendrugo Oye mendrugo Oye mendrugo ¿Por qué no esperas Tu turno Para que no tenga Que golpearte A la cara Contra un contenedor? Maravilloso Vale Voy a enganchar La cuerda ¿Y a dónde nos lleva Esto entonces? Ah Volvemos a enganchar Con la subida Del norte Vale Voy a ponerla Aunque no voy a bajar Pero sí voy a enganchar La cuerda Por si acaso Algún día Tenga que subir Si voy por este camino Puedo subir Y es un atajo Entre estos dos caminos Vale Voy a seguir ahora Al sur Y enganchar La otra cuerda Si Por aquí Vale Esto Vamos al Thunder Canyon Que ya estuvimos antes Que si seguimos Hacia el oeste O hacia A ver Hacia el oeste Pasamos Por No Hacia el este Hacia el este Pasamos Por La cueva La cueva Que nos hace falta Una llave Cruce del cañón Mencionar Puente de roca Natural Estoy en un puente Natural ¿En serio? ¿Un arco completo? No Parece un puente Parece que el puente Está cortado De todas formas Creo que podría saltar Para pasar al otro lado Del cañón Eres un auténtico Evil canive Deberías ver Lo Que soy Es que va muy rápido O sea Puedo saltar esto Para pasar De una parte Del cañón A otra Pero Pero también Puedo bajar No No puedo bajar Creía que habría aquí Un gancho Ah Si que lo hay Si que lo hay Así que si que puedo bajar Allá va Vale Voy a Intentar Saltar el cruce A ver A ver A donde nos lleva esto Ah Va por ese camino Y me da a mí Que no voy a poder pasar Porque creo que este es el camino Que está cortado Y me estoy equivocando de camino Pues voy a tener que ir por el otro Pero bueno Por si acaso Este es el camino Que voy a necesitar Un machete Ah No Pues entonces ¿Dónde está el camino? Es este Si Este es el camino Del machete Puedo bajar Por aquí Pero ya no puedo subir Ah Que mal Que mal No debería haber bajado Por aquí Vale Pues me da a mí Que voy a tener que dar Toda la vuelta Otra vez Vale Voy a tener que dar Toda la vuelta Pasar por la torre Atravesar otra vez La La caverna La cueva Y luego ir por el cauce Del río No sé Que hay otro camino Que no Me parece que no Estás viendo eso Ver qué Ver qué Apenas puedo verlo Pero hay una pequeña columna De humo Lejos al suroeste Debería poder llegar Hasta ahí Desde el prado Que hay junto al lago En el cuadrante Sureste De tu mapa ¿Crees que son las chicas? Seguro que es una fogata Así que supongo que sí Tiene toda la pinta Busca el origen del humo Joder Les importa todo una mierda ¿No? Totalmente Vale Vale Busca Desde aquí No se verá el humo Aquí es donde tengo que llegar Y como llego hasta ahí Quizá tengo que llegar al lago Y luego ir hacia el sur Vale Pues si es así Estoy en el camino correcto Así que no ha sido tan mala idea Bajar por este sitio No se verá el humo No se verá el humo No se verá el humo ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos en un bar El lugar por excelencia del romante moderno Me acerqué a ella tambaleándome Le dije que era muy guapa y ya está Fuiste valiente Estaba borracho A ver, ¿puedo bajar por aquí? Sí ¿Puedo bajar por aquí? ¿Aquí es donde me caí? Pero bueno, ya tengo las cuerdas Vale, esta cuerda no se va a romper Y luego al lado Un poquito más adelante hay otro sitio donde puedo bajar Ah, podría bajar por ahí Ir hacia el sur, seguro que Seguro que es por ahí A ver, gancho para cuerda Un poquito más Vale, a ver si encuentro aquí una caja de suministros para copiar el mapa, porque en esta zona no tengo mapa. Ahí está la caja. Cartel de Persona Desaparecida Mitch Michaels, 31 años, 1,88, 75 kilos, pelo marrón corto, bello facial distintivo, información general. Mitch Michaels fue visto por última vez cerca del lago Yonesi, el 3 de julio del 81. El personal del Servicio Forestal informó por primera vez de su desaparición el 29 de julio del 81. Se cree que no está familiarizado con la zona. Última ubicación conocida se vio a Mitch en la zona del lago Yoseni en la mañana del 3 de julio del 81. Información del vehículo, un Ford F-250 del 72 azul y blanco, matrícula de Montana. Si le ha visto o contactado con él o tiene información adicional, póngase en contacto en el Departamento de Parque Nacional. Vale, tenemos ahí la foto. Vamos a guardarlo, nos lo quedamos. Copiamos el mapa, que es lo que veníamos. Y qué más, piñas y nada, tontería. Ahí está, copiado. O sea, podemos ir por aquí y llegar hasta ese sitio que será el campamento que estamos buscando. Bosque frondoso. Esto es muy exuberante. Debe de referirte a la Alameda. Creo que es ahí donde estoy. En realidad los árboles son un organismo con una sola raíz. ¿Lo sabías? Pues no, no lo sabía. Pues no. Comparten el agua como una colonia y pueden vivir cientos de años, incluso si hay un incendio. Aquí es increíble que estén pagando por aprender estas cosas tan interesantes. Además, por lo que veo en tu mapa, vas a llegar pronto a un arroyo. Consíguilo y te llevará hacia donde vimos el humo. Sí, estamos aquí en el arroyo y hay que seguirlo. Cascada. Cascada. Con lo que les gusta bañarse desnuda a estas chicas, seguro que están por aquí. Mira, aquí vemos una prenda de ropa. Trozo de tela. Hay un trozo de tela aquí. Parece que se ha roto de algún sitio. Qué raro. Voy a seguir mirando. Por cierto, el trozo de tela está flotando. No está enganchado a nada. Ya podrían ponerlo un poquito más arriba y engancharlo a esa rama, pero no. Flotando. Vale, ¿qué más hay por aquí? Bueno, la cascada estará dibujada aquí, ¿verdad? No, no la veo. Qué raro. Y aquí está Fogata de las Adolescentes. Encontré su campamento. Mencionar zona adolescente. ¿En serio? ¿Y eso dónde está? Es el nombre de una revista para chicas. Está en el suelo aquí en el campamento. ¿Las has encontrado? ¿Dónde están? Ni idea. La cosa es que en campamento está hecho polvo. ¿Qué ha pasado? Podría haber sido un oso. Podría haber sido un oso. La verdad es que podría haber sido un oso. Voy a serte sincero. Si me encuentro un cadáver, voy a vomitar. Cierra el pico. Echa un vistazo alrededor y dime qué ves. Por cierto, tienes cámara, ¿no? Podría ser una buena idea hacer algunas fotos por si acaso. Vale, pero ¿cómo sea que tengo que hacer fotos? Mencionar cachas malotes. He encontrado algunos ejemplares de cachas malotes. ¿Qué coño está? He encontrado otras de esas revistas. Mencionar caja de cerveza. Estas chicas han dejado aquí una caja de cerveza. Una caja entera. Parece que esas niñatas son de buen beber. La verdad es que es sorprendente. Sí, la verdad es que beben un montón, ¿eh? Voy a apagar el fuego. Sí, ya está apagado. Buena idea, como siempre. Ya está apagado. Esas son mis sábanas. Ah, fueron ellas. Fueron ellas las que entraron en la torre y tiraron la máquina de escribir por la ventana. Ah, he encontrado mi sábanas. Así que entraron en tu torre, sí. Eso parece. Pues fueron ellas. No entiendo por qué los cachas son malotes. Evidentemente no eres una chica. A la chica debería gustarle los cachas majos. Eso suena aburrido. Al parecer, los pantalones han vuelto. Perdona, los pantalones han vuelto. Según los expertos de la revista Zona Adolescente. No sé dónde han estado los pantalones, digo. Vale, yo creo que todo está aquí. No sé si otro de estos sería importante. Yo qué sé. Sí, se gastan. A ver, aquí tenemos... Campamento. Saco de dormir. Quizá debería llevarme uno de esos sacos de dormir como recompensa. A estas alturas, llévate lo que quieras. No, no puedes llevarte nada. Ropa rasgada. Eso no suena bien. No, pero es que además... No solo hay una ropa rasgada, sino que además... ...hay huellas de zapatos. Hay una nota. Una nota que dice... Querido psicópata, espero que estés satisfecho. Nos marchamos y vamos a buscar a la policía a contarles cómo nos espiaste en el lago. Ah, ese soy yo. Y después destruiste nuestro campamento y nuestras cosas. Vale, se creen que yo he hecho eso. Creen que yo he destruido su campamento y por eso fueron a la torre y destruyeron la torre. Ah, y eso de robar bragas es de pervertidos. Seguro que eres uno de esos locos que va mangando gente con un... Matando gente con un hacha y vas a ir a la cárcel. Y todo por unos malditos fuegos artificiales, capullo. Mencionar nota. Está claro que se han ido. ¿Cómo lo sabes? ¿Le han dejado una nota a alguien? A mí, supongo. ¿Qué dice? Es simplemente que van a... Bueno, es simplemente una disculpa por las molestias. No. Van a llamar a la policía. Porque piensan que les ha atacado. ¿Lo has hecho? Pues no, claro que no. Ni de coña. Solo les quité la bebida. Alguien o algo ha arrasado esto, pero no he sido yo. ¿Por qué te dije que las asustaras, pero no que las atacaras, sí? Me llevé su whisky en el lago, pero es una simple indemnización. Eso es otra cosa. Y no te he hecho la culpa. Pero no he sido yo. Te creo. En el bosque suceden cosas raras. Podrían ser otros campistas. Puede que alguien haya tomado setas alucinógenas. No lo sabemos. Pero se han ido. No hay forma de llamar a la poli. No van a volver y podemos ponernos a trabajar. Me gustaría empezar a disfrutar de un verano tranquilo. Día 3. Día 3. Vale, buscar tablas abajo para tapar la ventana. Pues vamos a buscar algunas tablas. Oye, Henry. Sí. ¿Cómo eres? ¿Por qué no pregunta? Por cierto. Soy terriblemente superficial. Como el hermano guapo de Tom Cruise. Vale. Oh, lástima. Leí en People que eres un enano. No se puede tenerlo todo. Ya tengo por dónde empezar. Desde aquí solo puedo ver que eres un tipo blanco con pantalones cortos. Hace calor y es posible que no sea blanco. Eso no es muy políticamente correcto, ¿sabes? Venga ya, eres un hombre más blanco que existe. No me hace falta un telescopio para ver eso. ¿Qué llevas puesto normalmente? Eh, pues no sé. Ropa. No me lo planteo. Venga ya. Tengo una sudadera que me gusta mucho. La compré. En Book Barn. Me encanta Book Barn. No sé lo que es. Una de esas marrones. No sé si la conoces. Sí, sé cuál es. Ahora viene algo de tu cara. Te veo al otro lado de la barra. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué sé? Tengo un bigote fino y una gran cicatriz que te gustaría. bien. Bueno, yo tengo una miniatura. Tengo una gran miniatura. Tengo una gran miniatura. Tengo una gran miniatura que se ve. Justamente tengo debilidad por los bigotillos finos. Cuanto más de villano de opereta, mejor. Pues estás de suerte. ¿Y una cicatriz horrible? Genial. Quiero saber cómo son tus ojos. Anda ya. Te estoy dibujando, necesito saberlo. ¿Estás qué? ¿Te importa? No respondas, voy a hacerlo de todas formas. Bien. Tus ojos, descríbelo. Pues cansado. Creo que están cansados. ¿En serio? Ya sabes, cuando llegas a una cierta edad piensas que eres una persona más joven que está siempre cansada. Hay quienes cobran por un aspecto distinguido. Lo he captado. Gracias, Henry. Vale. Necesito una tabla más. He recogido una y me hace falta otra. Esta. Ahí hay otra. Por si acaso, también me la voy a llevar. Pues no, hacían falta tres. Antes decía, coge una más. Arregla la ventana rota. Vale, he tapado la ventana. ¿Qué hago ahora? ¿Qué toca ahora? Tú eres la que ha estado dándome órdenes dos días seguidos. Ahora toca sentarte en la habitación hasta el 1 de septiembre y llamarme al primer signo de humo. ¿Por qué no te dejadme saber cuando estás mentalmente preparado para que te asigne esa tarea? ¿Listo para trabajar? ¿Ya está? Vale, estoy listo. Creo que ya estoy preparado para iniciar mi compromiso a largo plazo para evitar la destrucción total de este parque nacional. Me alegra de que lo hayas pensado bien. Claro. Te hemos asignado una silla muy cómoda y todo. En realidad no es tan cómoda. Es de madera y no tiene aculchado. Incluso creo que esta mañana se me clavó una astilla en la pierna. Da igual, siéntate. El bosque depende de ti. Día 9, ya. Se ha pasado casi una semana... ...sin hacer nada, básicamente, ¿no? Hola, Henry. ¿Qué tal va la tarde? Igual no me voy nunca. Tengo malas noticias. Han denunciado la desaparición de dos chicas jóvenes. Chelsea Stevens y Lily McLean. Sus padres están en California y no saben nada desde hace una semana. Se suponía que iban a ir a casa de su tía en Cody. Si son las chicas de la semana pasada, puede que sean las últimas personas que la biopsicen. Pues puede ser. Estoy dispuesto a que me pregunten. Dile a quien sea que esté dispuesto a que me pregunten. Mira, no van a haber problemas. Bueno, al menos que parezcan muertas. Y si no digo nada para ahorrarnos molestias... ...deberías decir algo. Creo que deberías decir algo. Sí, no daré muchas explicaciones. La verdad es que no me apetece hablar con la poli. A mí tampoco. Disfruta del atardecer. Bueno, pues si aparecen muertas ya verás. Día 15. Henry, despierta. Levántate de la cama y coge la radio. A ver... ¿Qué ha pasado? Nena, es tarde. Uy. Qué confianza ya, ¿no? Lo sé, pareces cansado. Lo estoy. ¿Lo estás pasando bien? ¿En serio me despiertas para eso? Yo estoy bien, ¿y tú? Claro. ¿Estás tú? ¿Todo bien ahí? ¿Jules? ¿Qué? Oh, perdón. Henry. Sí, estoy bien. Nada, estoy bien. Eso es bien. Vale, pero ¿para qué me despiertas? Voy a dejarte que vuelvas a la cama. En serio, me has despertado para eso. Ok, Jules. Delilah parece simpática. Ah, esta es Julia. Adiós, cariño. ¿Esta es Julia? Día 33, ¿cómo puede ser Julia? Camina hacia el norte para recoger suministros. Es demasiado tarde para que traiga los suministros. Bueno. Bueno. Oh, ¿cómo funciona eso? Es el perro de una década de servicio. Estás higiendo en 90 grados de calor y... ...yo tengo que hacer cruzadores. Vale, vale, vale. A Delilah le traen las cosas y a mí. Yo tengo que ir a buscarla. Cuando encuentres los suministros, recuerda que no son todos para ti. Los otros observadores, biólogos y demás también reciben su comida de ahí. Y no quiero pedir más. Debería haber un montón de cosas ricas. Judías, ciruelas pasas, carne seca. Sabes que mi hermana se come seis ciruelas pasas al día. Seis. Y es muy precisa con el número. Sería ideal para este trabajo si no necesitara carros enteros de ciruelas. Seguramente... Sí. Hace como dos semanas me llamaste en mitad de la noche. Estabas durmiendo y lo único que te escuché decir fue Jules entre murmullos. Vale, claro, es raro. Me pareció muy dulce. Quería despertarte, pero pensé que igual estabas teniendo una conversación agradable y te la podía fastidiar. Vale, se creía que estaba hablando con Julia, pero no era Julia. Espero que estés bien con lo de tu mujer. Se creía que estaba hablando con Julia. Pero claro, no podía ser ella, es imposible. En serio. Bien, me alegro. Mira, un par de meses antes de empezar este trabajo estaba saliendo con un tipo, Javier. Es un tipo increíble, muy atento, súper sexy. Era operario de taladradora en Casper. Estuvimos saliendo casi cinco años. Yo estaba trabajando en la Escuela de Supervivencia y Medio Ambiente de Wyoming y estaba obsesionada. Lo único que quería era ser mi instructora. Estaba segura de que podía casarme con Javier en cuanto me apeteciera. Además, la escuela era una excusa para salir de la ciudad a beber whisky en la montaña. Entonces, el hermano de Javier murió trabajando en Gillette y por algún motivo no volví a casa. Javier me dijo que no pasaba nada, que iba a ir al funeral, estar con su madre y tal. Cuando volvió, me dejó. Yo también llegué aquí con el corazón roto como tú. Tú me has contado muchas cosas sobre ti, así que es justo que te cuente algo sobre mí. Vale, este estaba abierto ya, ¿no? Sí. A ver. Se supone que tengo que ir al norte. Pero al norte no puede ser. Ah, es por aquí. Tengo que subir por aquí. Vale, menos mal que había puesto las cuerdas. Supongo que ahora la caja de suministros estará llena. Comida para el puesto Two Forks. Me voy a llevar solo este. Mencionar regreso a casa. Ya tengo lo que necesito, es hora de comer. Solo has cogido lo tuyo, ¿no? ¿Por quién me tomas? No. ¿Por qué? Me voy a llevar solo este. Me voy a llevar, solo te digo lo que necesito, hermano. Como estás en las calles. Me voy a llenar a casa de hoy, Luzi, unloadaste, toma tomar tomar... Luzi.